Caminar contigo María No soy un momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu ente de selección A ti el Señor Y a mis canzos llévame al cielo No tengo miedo De la gracia, Ave María Por eso te ofrezco toda mi vida Quiero caminar contigo María Adelando el hoy en la alegría Aunque en fin estoy fiel a los tan estrenos En la cruz de la Jesús Y a mis pasos llévame al cielo Bajo tu mar yo no tengo miedo Una gracia, Ave María Porque te ofrezco toda mi vida César, César, César Mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Y a mis pasos llévame al cielo César, 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 César Por eso te ofrezco toda mi vida Que en fin estoy fiel a mis pasos Que en mis pasos llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de herencia, Ave María Hoy te ofrezco toda mi vida No sé por qué